¡Qué divertido! ¿Jen hablaste con él? Sí, pero fue inútil Entonces lo haremos solos Ya es hora ¡Se acabó la fiesta! ¡Fuerza de tiempo! ¡Estás arrestado, Rancic! ¡Oh, bravo, linda! Después de lo que le pasó a su amigo Me impresiona Que hayan tenido el valor de seguirme ¿Estás molesta por el repentino final de tu prometido? Su destino será parecido al tuyo ¿Puedo ayudar todavía? Es tuyo ¡Guau! ADN confirmado ¿Qué no? ¿Te deshiciste de él, papi? ¡Te destruí una vez! ¡Y te juro que volveré a hacerlo! ¿De qué está hablando? ¡Eso no te importa! ¡Listos! ¡Listos! ¡Fuerza! ¡Fuerza de tiempo! ¡Fuerza de tiempo! ¡Guau! ¡Me dijiste la verdad! ¡No puedo creerlo! ¡Asombroso! ¡Fantástico! ¡Sí! ¡Adelante! ¡Rangers! ¡Fuerza de tiempo! ¡Esta vez no escaparás, Rancic ¡Eso lo vamos a ver! ¡Cyclobots! ¡Descuida! ¡Tu traje te protege! ¡Esto se pone mejor! ¡Fuerza de tiempo! ¡B лишь de arriba! ¡Ya! ¡Un Martin $34 ¡Eso es lo que Ranger, ¿qué están esperando? Usen sus armas Buena idea, aquí voy Crono Saber Red Crono Saber Pink Crono Saber Blue B4 B3 Crono Saber Blue Te tengo Creo que lo superamos, ¿verdad? Necesitas aprender a contar, amigo ¡Vamos! Me duele, quiero a mi mamá ¿Ahora se rinden? Jamás Mi papi acabará con ustedes Suficiente humillación por un día ¡Frax! Transportando Escaparon Esto no ha terminado, Rancic Me encanta esto ¿Listos? Sí ¡Poder fuera! Esto fue increíble Fue algo fabuloso Acabé con más de una docena de esos locos ¿Y ustedes? Vaya, estuvieron increíbles ¿Con cuántos acabaste, Lucas? No es un juego, Wes Peleamos por nuestro futuro Oye, ya, cálmate Solo digo que me muero por hacerlo de nuevo No volverás a hacerlo ¡Oye! ¡Auch! ¿Qué sucede? Queríamos que liberaras los dispositivos Y lo hiciste Ya no necesitamos tu ayuda Como quieras Pelea bien Podemos hacerlo sin él Perfectamente bien Eso espero ¡Gracias!